¿Cómo estás llevando las discusiones con ella en cuanto a que quieres llevar la razón que siempre quieres? Pues intento mejorar. ¿Tú tienes ganas ya un poquito? Yo sí, pero por ejemplo... Dos de tres llevamos, ¿no? Dos de tres. Yo sí, sí, pero es verdad que yo... O sea, tiene que sumarme. A mí una persona, porque es verdad que cuando yo estoy en las relaciones, yo estoy mal con mi pareja, me afecta todo. Por eso yo tengo que estar con una persona que me sume. Y yo, por ejemplo, si hay una cosa que tengo clara, que ya no quiero relaciones a distancia, porque sé que a la larga es un problema. Siempre.